Las preguntas que se han hecho y que ahora aparecen como insumos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo han permitido corroborar que efectivamente hemos podido aumentar la productividad laboral, que es un tema importante, y que este incremento es de 1.6%, revirtiendo la tendencia a la baja que observamos de los pasados 30 años. Les había yo señalado que una política pública se debe de medir en sus resultados si esa política pública enfrenta un problema estructural que ha tenido una tendencia negativa en los años anteriores y que esta política pública logra frenar esa tendencia e incluso revertir la tendencia pues está funcionando una política pública. Lo que hoy podemos constatar con los datos del INEGI que se han dado a conocer en breve y que se dieron a conocer desde la semana pasada, hay algunos pero que esta semana se darán a conocer con toda publicidad, es que en este ámbito de la productividad laboral, la política pública que ha implementado el Gobierno de la República a través de la Secretaría del Trabajo ha dado un resultado positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!